Aquí estamos de regreso, vamos a leer lo que dijo Juan Carlos Osorio, el técnico de la selección mexicana en Colombia, indiscutiblemente que de tener un buen mundial, México es una muy buena opción precisamente porque hemos ayudado a consolidar a varios jugadores. Esa razón y solo esa me animaría a continuar, dijo Osorio. Mi tema es generar esa conciencia entre mis jugadores de que no tenemos un equipo súper fuerte de súper atletas por varias razones culturales. Allá, o sea en México, no hay los atletas que hay aquí, o sea en Colombia. Pues el planteamiento allá es muy diferente, dijo Juan Carlos Osorio. Esto es... Por razones culturales o geográficas, o a qué se refiría eso, o genéticas. Genéticas. Después, los fondistas mexicanos, los de Caminata, los boxeadores, los boxeadores mexicanos, los de Taekwondo, los goles de Borghetti, de Peláez, en los mundiales. De Negrete. No los vio, yo creo que no los vio. Pero yo ayer dije que era desafortunado y lo sostengo. Uy. Las declaraciones de él, porque el equipo mexicano... Es como cubriéndose un poco, ¿no? ¿Perdón? Cubriéndose un poco. Sí. Sí, pero internacionalmente y mundialmente ya ganamos una medalla, perdón, ya ganó México una medalla de oro. Dije ganamos. Somos mexicanos. En una Olimpiada. Ganamos. El señor ganó una Copa Confederaciones, yo gané otra, yo iba a dos mundiales, hemos competido contra los mejores equipos del mundo. Y el equipo y el jugador mexicano, a mí en lo particular, me ha demostrado que es capaz en cualquier parte del mundo contra quien sea. O sea, chiquititos, chaparros y gordos y altos, el mexicano se ha impuesto. Yo creo que el plantel que tiene hoy México es muy bueno, es muy bueno, tiene una riqueza de jugadores. Para hacer un gran, gran papel al margen de los atletas que el señor no ha visto acá. Acá tenemos otro tipo de... ¿Qué necesidad tiene de meterse en esas Honduras? Pues no, no, ninguna diría yo, no sé si esté un poquito abriendo el paraguas, pero dice, Allá no hay los atletas que hay aquí. Yo le diría, y no es nada contra Colombia, digo, tienen muy buenos futbolistas. James es la máxima representación que saca actualmente. Falcao. Pero yo también le diría, allá no han obtenido los resultados que se han obtenido aquí, en Copas del Mundo. Desde el 94, llegar de manera continua a cada Copa del Mundo a una siguiente ronda. Sí, porque dijo también que no hay mexicanos en los cinco principales equipos del mundo en posiciones titulares, dijo también, en otra parte de esta entrevista. No, tuvo, mira, el fútbol colombiano ha tenido periodos. Algunos muy, muy buenos y otros no tan buenos. Y con esos muy, muy buenos no les ha alcanzado, ¿eh, Rafa? Durana, aquel equipo que le hizo. Sí, de Valderrama, lo de Rincón. Ese estaba plagado de jugadoras. El Tren Valencia. Estaba el Tren Valencia. A lo mejor eso es lo que está buscando por acá. Pero no les alcanzó para hacer grandes mundiales, de todas maneras. No, claro, en el mundial. Bueno, como le pasó a la Argentina de Bielsa, ¿no? Sí, aquel gran fracaso del 94 en la Copa del Mundo de Estados Unidos. Ahora, si está llamando de superatletas, caramba, entonces llama a cuatro o cinco jugadores de la NFL, ¿no? Por eso sí son atletas. Sí, pero tampoco el genotipo del colombiano es el superatleta. No, no. No, tenemos condiciones físicas que puede aprovechar perfectamente para hacer un gran papel en la Copa del Mundo. Los conocemos. No me gusta a mí, por ejemplo, no estoy de acuerdo, que vengan a decirme que no somos superatletas. Tenemos otras condiciones. Pues aquí a Miracán, de Contreras, de La Doctores, de Hugo, es decir, tenemos muchas. De La Jardín Balbuena. No, 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 Cuauhtémoc, de La Bondojito. Es decir, tenemos cosas bien interesantes, bien importantes, que por eso está él como técnico aquí, para que nos dé ese salto de calidad que pretendemos. Para optimizar esas cualidades enormes que tiene este grupo. Porque los centradores mexicanos que han estado en los mundiales lo han hecho muy bien. Sí, pero bueno, digo, tampoco podemos arriesgarnos a aventurar que México va a tener una gran participación, porque no ha dejado en periodos y en periodos importantes también ser inconsistente. Sí, pero esa también sería responsabilidad del técnico. A mí lo que no me gusta, ¿sabes qué es? Que anteponga en la declaración que dependiendo más o menos el tema de los resultados, o sea, él valoraría para ver si renueva o no. Pero, y mi pregunta también es, ¿por qué lo dice ahora, cuando estamos ya cerca de un mundial? ¿Por qué aceptó venir acá si estas condiciones igual no se acoplaban a lo que él piensa? Oye, aparentemente descartó una opción de renovación de contrato. Que se le ofreció la selección. ¿Qué eso hizo bien? Porque hay que esperar el desempeño de la selección antes de renovar un contrato. Sí, pero ahí los que no están haciéndolo bien son los... Por supuesto, ¿cómo le extiendes un contrato sin saber qué va a pasar en el mundial? Calificar en el área de CONCACAF, perdón, pero no es una hazaña. Digo, es algo naturalito. Sí, claro. No es una hazaña, pero los últimos dos procesos antes del pasado... Estoy de acuerdo, Jaret, pero ¿por qué? Por equivocaciones. Fue un desastre México. Por indigestad. Un desastre. Por equivocaciones de la federación. No, de acuerdo, pero un desastre México, ¿no? Y el comportamiento de los jugadores. Porque a final de cuentas los que encaran los partidos con la dirección técnica del hombre que está arriba son los jugadores dentro de la cancha. Y todos somos conscientes de que México tiene mejor nivel en el área de CONCACAF que todos los demás competidores. Esa es la verdad. Claro. Y este método osoriano de cambiar tantos jugadores de un partido a otro a mí me parece que es altamente riesgoso en un torneo corto como el campeonato mundial. O sea que puede pasar cualquier cosa con el equipo mexicano. ¿Por qué no va a cambiar tanto? En el mundial no va a hacer seis cambios por partido. No lo va a hacer. Y la otra que en una Copa del Mundo y en un torneo así son necesarios. Esas variantes son necesarias. Variantes son dos, tres. ¿Perdón? Sí, las variantes son dos, tres. Son necesarias. Un día puedes arrancar por la izquierda, un día por la derecha porque tienes que sorprender a tu rival. Tienes que buscar cómo ganarle. Es decir, eso es interesante. Yo al margen de eso, muy bien. Lo único que no estoy de acuerdo es que no nos tiene fe. Lo siento así, sus declaraciones. Y que el técnico nacional no tiene fe, Mario. No le tiene fe a los que hoy que tiene. Pero en el mismo, ¿no? En el mismo. Porque también eso, digo, no lo puedes exentar de responsabilidad. Entonces la fe tiene que empezar por transmitírsela a él, todo su cuerpo técnico a los jugadores. Rafa, en 45 partidos ha puesto 45 alineaciones diferentes. No, estoy de acuerdo, pero mira, de lo que hablan del... Qué difícil el paréntesis. A poner un juego de conjunto. Yo digo que el grave error de Osorio fue el día que llegó al fútbol mexicano a hablar de la rotación. No tenía que haber dicho nada. Porque si nosotros vamos a hacer una reflexión de lo que fue la Copa Confederaciones, que gana Alemania, que no iba a su mejor cuadro, pero el técnico... Y les aceleró en el segundo. Cada partido, cada partido hizo cuatro cambios o cinco. Hubo partidos que hizo cinco cambios. De una alineación a otro. Alemania. Alemania. Y sin embargo nadie dijo ni pío y fue campeón. Sí. Pero es otro nivel futbolístico. Bueno, pero están haciendo cambios. Al final son cambios. Pues sí, pero... Es una rotación. ¿No te parece...? Aquellos van emparejados por su nivel de competencia. Ese es el que tiene internamente Alemania. Pero cómo crear... Como México tienes un nivel de competencia interno. Cómo crear sociedades en la cancha, entendimiento, ojos cerrados, cuando no tienes la garantía de que aún jugando bien un partido vas a jugar el que sigue otra vez. Ahora, yo te digo algo, Beto. Tú has practicado fútbol y mucho tiempo. El tema de las sociedades, en la medida que tienes el periodo de tiempo necesario, justo, para poder establecer eso, si no te tienes que ir a más o menos las características de los jugadores. ¿Por qué un técnico de selección, cada cuándo, puede trabajar con su grupo? Sí, exactamente. Cada tres meses, tres días. Y hoy, creo que ha sido de los procesos en que menos oportunidades ha tenido un técnico de trabajar con una selección, por la cantidad de jugadores que hay en el extranjero. Pero más pretextos. A mí me tocó, muchísimas veces, antes del Mundial, venir tres días a entrenar. Y lo único que faltaba era Rafa, que era el que estaba jugando en el extranjero. Todos los demás estábamos acá. Entonces, la Volpe tenía la oportunidad de trabajar lunes, martes y miércoles todo el sistema. Hoy no se puede. Y aparte, un tipo como Ricardo, que se abocaba más a las repeticiones, al entendimiento, a la concientización de eso, de poder establecer esas famosas sociedades. Exacto. Ahora, reforzando lo que dice Mario, ¿cuántos desequilibrantes hay? Tecatito, Pizarro, Lozano, Lozano, el propio Vela, Aquino. Aquino, Chío. O sea, tiene un material humano extraordinario como para no hacer un buen mundial. Y lo más importante, la fortaleza de México siempre ha sido el conjunto. Conjunto, conjunto. Harmonizar un conjunto potencializado con los jugadores que tiene, como Lozano, etcétera, etcétera, Herrera. Los que has tenido. Sí, sería interesante que después de todo esto que dijo, hubiera agregado eso. El fuerte de la selección nacional es el conjunto. Hugo dijo sí. El conjunto. Entonces sacamos lo que nos conviene nada más. No, pues no lo veo. Pero siempre ha sido el conjunto. El conjunto sí lo mencionó. Sí, claro. El mundial donde se ilusionaba que la figura de un hombre que era Hugo Sánchez, por todo lo que venía haciendo dentro del Real Madrid en el fútbol de España, pues digo, a lo mejor muchos se dejaban ir por ese golpe mediático que representaba para México tener la figura de Hugo Sánchez. Exacto. Pero la verdad, Hugo, no tenía las características del crack para generar y tirarse el equipo al hombro. Esa es la verdad. Sí, porque gran goleador, complemento para un muy buen equipo. Pero si el equipo no tiene la profundidad, la llegada, que en su momento por comparar, perdón, la comparación a lo mejor parece ilógica, jugar de nueve en el Real Madrid, a jugar de nueve con la selección mexicana, creo que había algo de diferencia. El futbolista mexicano tiene buen trato de la pelota, es técnico, es solidario, trabaja bien, físicamente resistente, tácticamente es obediente. Creo que el futbolista mexicano en ese sentido tiene que apostar por lo que dice Mario, por un conjunto en el campeonato mundial, no teniendo esas individualidades desequilibrantes que tienen otras selecciones que pueden cambiar el rumbo de un partido en cualquier momento. Y arranca lo más importante lo que dice Rafa, es decir, que él tenga fe en lo que tiene y que la transmita, ese es fundamental. Exacto. Si no tienes fe en lo que haces, lo que sea, pues no va a ser el mismo resultado. Sí, 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 sale, sale.